Aplausos Levanto mi voz, no para poder gritar, sino para que los que no tienen voz puedan ser escuchados. Malala Joseph-Face Buenos días, compañeras parlamentarias, autoridades que nos acompañan, medios de comunicación, compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y público en general. De antemano me permito reconocer a la Honorable 17ª Legislatura del Estado por promover acciones como estas, que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de las mujeres quintanarroenses. En este orden de ideas, es importante precisar que esta reforma, denominada como Reforma hacia una Sociedad Sana, respecto a la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, está sumamente concatenada con la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ya que esta propuesta de reforma impacta en las metas 5.4, 5.5, 5.A, 5.B y 5.C, haciendo posible el pronto acercamiento al total cumplimiento de estas importantes metas en materia de igualdad de género. En ese tenor, sírvase la siguiente iniciativa de reforma con proyecto de decreto al artículo 8, fracción 2, 3, 4 y 6, artículo 10 y artículo 11, fracción 3 y 9, de la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, siendo los siguientes. Artículo 8, de manera enunciativa más no limitativa, se prohíbe la realización de las siguientes conductas. Fracción 2, incorporar, abandonar y reservar en los programas educativos contenidos en los que promueva la desigualdad entre hombres y mujeres o, en su caso, utilizar métodos entre hombres y mujeres o instrumentos de carácter docente que contengan patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales, basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Fracción 3, restringir la participación de la mujer en actividades políticas, administrativas, científicas, económicas, tecnológicas, sociales, deportivas y recreativas. Fracción 4, impedir la elección libre de empleo, restringir el acceso a este o condicionar su permanencia y ascenso en el mismo por razón de sexo, edad, estado civil o embarazo, religión o ideología política. Fracción 6, negar, obstaculizar o condicionar el acceso de las mujeres a los programas para el financiamiento y la adquisición de vivienda por razones adicionales o ajenas a la situación laboral y la capacidad financiera. En este mismo orden de ideas, el artículo 10 estableciéndose de la siguiente manera. En lo que refiere al artículo anterior, se desarrollarán y divulgarán dichas medidas en materia de alimentación, salud y bienestar, educación de calidad, trabajo digno y crecimiento económico, vivienda, asistencia social, paz, justicia e instituciones fidedignas. Artículo 11, en forma enunciativa, se implementará la adopción de las siguientes acciones afirmativas y medidas preventivas y compensatorias. Fracción 3, quedando de la siguiente manera. Impulsar a las madres solteras y o madres adolescentes que han dejado los estudios, facilitando programas educativos financiados por becas individuales y otorgando incentivos económicos mínimos a efecto de que continúen su formación académica, brindándoles herramientas necesarias para mejorar sus oportunidades y calidad de vida. Fracción 9, quedando de la siguiente manera. Promover y coordinar acciones para el establecimiento de guarderías y proporcionar a los hijos de todas las mujeres que requieran, pero principalmente las de escasos recursos que carecen de esta prestación. Finalmente, aprovecho la ocasión para agradecerles puntualmente a mis padres y abuelos por todas las contribuciones a mi crecimiento profesional y académico. Es cuanto. Gracias.